Vamos con la nueva actualización de Clash Royale. Resulta que en las redes oficiales de nuestro videojuego favorito han colgado ya algunas imágenes para darnos hype, ¿vale? Por aquí estamos viendo el Twitter oficial, que si no lo seguís, seguidlo. Clash Royale es para la comunidad hispanohablante. Y fijaros lo primero que tenemos por aquí. ¿Esto qué es? Hasta el momento sabemos que es un hechizo, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el hechizo de Clon, tenemos el otro hechizo que es el de curación, el de rabia, por ahí lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, mínimo sabemos que es un hechizo, ¿pero qué hechizo? Porque pone... pone algo, puede ser una pista, puede ser una pista. No había visto que había unas letras, que no son letras, que son símbolos, que es Estalla, el mundo estalla, ¿no? O bomba, planeta bomba, no sé lo que puede ser, pero por favor ponedme en los comentarios qué opináis sobre esto. ¿Es un hechizo que rompe la Tierra? Yo lo dejo ahí, ponedlo en los comentarios, ¿vale, chicos? Porque la verdad es que está gracioso. Y luego, hace unos segundos, ¿vale? Han colgado esto que nos avisan de que mañana en el YouTube, ¿vale? En el canal oficial de Clash Royale tendrán un nuevo vídeo sobre la nueva carta, los nuevos modos de juego y mucho más. Parece que se viene una actualización muy tocha para... Para este mes, chicos, fijaros lo que nos están comentando. Así que, por favor, ponedme en los comentarios qué creéis que será la nueva carta. ¿Será aérea? ¿Será terrestre? O, bueno, será el hechizo. ¡Eh, eh, espérate! Espérate que hay algo. Espérate que hay algo aquí. Espérate. ¿Hay nieve? ¿Se ve un peca de nieve? ¿Se ve arriba un bolero? ¿Qué hay aquí, chavales? ¡No lo había visto! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Ahí abajo qué hay? No lo llego a ver bien. Parece una bola de nieve. Vale, hay pinos. Hasta ahí bien. Esto será una nueva... No, ya tenemos una arena congelada. Ahí se ve el recolector y el cole. Un cofre gratis. Un cofre de madera. 1700. Esto parece una bola del bolero. Y aquí se ve el bolero. Y... Poco más. ¿Esto qué es, tío? Parece un camino. Y una flecha. Bueno, 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 bueno. Lo que se viene, lo que se viene. Bueno, chicos, todo esto nos lo responderán mañana porque están surgiendo muchas preguntas. La nueva carta. Los nuevos modos de juego. Es que aquí agrandas y no veo nada, ¿eh? Y mucho más. Así que, chicos, os leemos en los comentarios, ¿vale? Vamos a hacer una polémica por aquí. Vamos a dar nuestros puntos de vista. Porque mínimo tenemos un nuevo hechizo que romperá la tierra. O sea, más claro el agua. Y luego por aquí, pues, tenemos aquí... No sé, en la televisión se ve algo. Pero no estoy seguro de lo que puede ser. Así que, bueno, vamos a hablar en los comentarios. Y ahora, comencemos con el vídeo. Bien, chicos, pues después de estas noticias, vamos a jugar el desafío de minicolección. Me voy a echar dos o tres partidillas para no hacer el vídeo muy largo. Pero, madre mía, lo primero que hemos visto. Recordad, chicos, que yo soy Aniquilo. Y esto es Clash Royale. En mi canal encontraréis lo mejor de lo mejor a un contenido... Sí, bueno, un contenido de calidad y a diario. Os comento unas cositas interesantes. Que son que, si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os gustaron las... Pues bueno, eso que trae el nuevo Clash Royale. Que por lo pronto sabemos poco, pero es bastante intenso. Pues ya sabéis, chicos. Lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like. Y seguimos. Madre mía, madre mía. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Le damos, le damos, le damos. Vale, genial. Madre mía, el mini P.E.K.K.A., ¿eh? El mini P.E.K.K.A., querido. Menuda suerte ha tenido ese mini P.E.K.K.A., ¿eh, chavales? Menuda suerte ha tenido ese mini P.E.K.K.A. Bien, nosotros tenemos el gigante noble. Él tiene el gigante. Vamos a aguantar un poco. Y le ponemos el gigante noble cuando ya tengamos doble delixir. ¿Vale? Un mazo bastante chulo el que me he creado aquí. Así que esperamos un poquito. Vale, él pone allí aquello. Vale, pues yo voy a poner murciélagos porque no puedo ciclar. ¿Vale? Me gustaría haber ciclado otra cosa. Pero tuve que poner murciélagos para poder manejar otras cartas. Porque ya he visto a lo que juega el rival y eso no me mola, ¿vale? Así que con tranquilidad vamos a ir poniendo por aquí cartitas. Ahí está, ¿vale? Una bola de nieve. Y después de la bola de nieve, el barril de bárbaro. ¿Vale, chavales? Ahí está. No, que no sale el barril de bárbaro. ¡Me cago en la leche! ¡Vamos ese barril! Bien. Vale, seguimos aguantando, chicos. Antes pues se me ha escapado el mini P.E.K.K.A. Pero ahora sí que lo estamos jugando mejor. Incluso podría ponerme hasta dos chozas. Mira, mira, mira ese duende. Ese duende sí que vale. ¡Madre mía el duende que le ha sacado ahí una gran potencia a los rivales! Vale, 10 segundos. Y tenemos ya aquí el Ixip por 2, chicos, para ganar en este instante. ¿Vale? Ya tenemos el Ixip por 2. Volvemos a poner la choza del duende aquí para su gigante. Que ya sabemos lo que tiene. Y desde atrás esperamos... Vale, pues... Del tirón, duende. Vale, chicos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale, pues... Mago de hielo. Ahí estamos. Ahí estamos quitándole vida. Genial. Mini P.E.K.K.A. Desde atrás vamos inciclando que no perdamos la oportunidad. ¿Vale? Vamos inciclando que no perdamos la oportunidad de darle a todo. Perfecto. Ahí está. La bolita de nieve. Otra choza... No, otra choza todavía no, ¿eh? Otra choza todavía no. Porque quiero poner el Mini P.E.K.K.A. aquí arriba. Que le dé caña. Ese gigante no llega. Vaya, el Mini P.E.K.K.A. le está dando a lo que no tiene que darle. Pero bueno, ha llegado el momento, chicos. Esto es lo que estaba yo deseando que llegara ya. La bola de nieve que es buenísima. Ahí llega la bola de nieve y tenemos que ganar. ¿Vale, chavales? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira. 47. Dale un tiro más. Bien. Genial. Ahora solamente hay que aguantar esto. Y es victoria, ¿vale, chavales? Es victoria para nosotros. Ahí lo tenemos. Llega la bola de fuego, no es nada. Y victoria para Nikero. Bueno, si tenéis un montón de ganas de la actualización, un buen me gusta a este vídeo. Que a ver cuando llega ya... Porque si están poniendo sneak peeks, si están poniendo avances, se supone que llega ya la actualización. ¿Vale, chicos? Porque ese hechizo, que alguien me cuente de verdad en los comentarios qué piensa que será. Porque tenemos ahí ese hechizo que tiene que ser un hechizo. Porque no puede ser otra cosa, ¿sabéis? Bueno, vamos a jugar contra EQ Royale. Le voy a desear buena suerte. Voy a esperar un poco el duende lanzadardo desde atrás. Que entren primero los murciélagos. ¿Vale? Y así quito más daño. Ahí está. Tira, tira, tira. ¡Guau! Es que me encanta, ¿eh? Es que es brutal. Brutal, brutal, brutal el duende lanzadardo, ¿eh? Es que es increíble. ¡Eh, amigo! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! Tío, dos pecas. Dos pecas. Es que no me lo explico. ¿Cómo siempre me llegan los pecas a la torre, tío? ¿Cómo siempre me llegan los pecas a la torre? Es que tiene guasa la cosa, ¿sabéis? Tiene guasa la cosa. Vale, bueno. La torre de ahí la vamos a dejar. Es que es increíble la suerte que tiene. Vale, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. ¿Por qué llegan los pecas a mi torre? Y es que resulta que no tengo algo con lo que parar los pecas, ¿vale? No tengo un ejército de esqueletos, no tengo pandilla de duendes. Me falta. Me falta potencia, claramente. Me falta potencia para parar pecas. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Que me falta potencia para parar pecas. ¡Vaya! Tienen mis amigas las flechas. Interesante cuestión, interesante cuestión. Vale, pues aguantamos un poquito de nuevo, chicos. Si puedo ciclar estaría... ¡Oh, ese mini peca! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese mini peca me... Ese mini peca valió... Valió mucho, ¿eh? Ese mini peca valió mucho, 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 mucho. Vale, yo me voy a centrar en la otra línea. Yo no sé qué estoy haciendo. Si yo la línea de la derecha es la que quiero reventar. Ahí estamos. Aguantamos. Genial, chicos. Estamos a tope. Ahí estamos ya quitándole vida a la derecha. Esperamos. No, no voy a hacer nada por ahora. Porque ya tenemos el Ixil por dos en nada. Así que gigante noble desde atrás, chicos. Y a por todas. Él pone gigante, yo gigante noble. ¿Vale? Ahí estamos. Perfecto. Divide las arqueras. Bien. No pasa nada. Cada uno con lo suyo. Voy a poner el mago de hielo aquí. ¿Vale? Las flechas ya sabéis lo que tenemos. Así que esto por aquí. Voy a poner el barril de bárbaro aquí. Y esto aquí, ¿vale? Para que cuando enganche... Ahí están esas flechas buenísimas. Perfecto, chavales. Perfecto. Vale. Mini P.E.K.K.A. Atrás. ¿Vale? Y rápidamente el don de lanzadardo. ¿Vale? Que nos quitemos rápido ese mini P.E.K.K.A. Que va a llegar a torre. Como... Bueno, a torre. No llega a torre. Llega a la choza. ¿Vale? Ojalá, 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 ojalá. Vale. Se queda... Casi. Pensé que se quedaba en una buena posición. Pero no llegó a la buena posición que todos esperábamos. ¿Sabéis? Cuidado con los don de esos que me la pueden liar. ¿Vale? Pues gigante noble. Bueno, bueno, bueno. Que lo está gastando todo el chaval ya, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Que lo está gastando todo. Barril de bárbaro rápido. Vamos. 1.500 de vida. 1.500. Uf, ahí me la estoy jugando ya, ¿eh? Ahí me la estoy jugando ya y eso no me está gustando. Oh, y moví la mosquetera. Menuda mala suerte. Menuda mala suerte. Eso es mala suerte, pero además potente, ¿eh? Pero además potente. Barril de bárbaro rápido, rápido, rápido. ¡No! Me lo creo. ¡Vamos! Ahí está, guapísimo. Menos mal que pudimos pararlo bien, ¿eh? Menos mal que pudimos pararlo bien. Pero cuidado, ¿eh? Que se vienen las encrucijadas potentes. Hay que reventarlo. Ahí lo tenemos. Le colocamos esto por aquí. Vale, genial. Me gusta lo que hace. Me gusta lo que hace. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Lanza las flechas. Vale, pues arriba esto. Ahí lo tenemos. Mini P.E.K.A. rápido. Ahí está el Mini P.E.K.A. Dale caña, dale caña. Guapísimo. Vale, hay que aguantar el barril de bárbaro para su... Para su... Para su barril, ¿vale? Que ahí viene el barril. El barril viene exactamente a la posición, ¿vale? Perfecto. Ahí está. Guapísimo. Esperamos un momento. Acabo de poner eso. Pues del tirón, ¿vale? Y mago de hielo. Rápido, rápido, rápido. Que va a poner el Mini P.E.K.A. Nos pone el caballero. Vale, así que caballero. Ralentizamos. Ralentizamos torres. Ralentizamos todo. El caballero lo separamos de esto. Y victoria de nuevo. ¡Vamos! ¡Buenísima! Vale, chicos. Pues con esto ya terminamos el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. De verdad, si queréis ya que actualice el Clash Royale un buen me gusta. Compartir el vídeo y recordar que esto ha sido Clash Royale con Aniquilo. Nos vemos en el siguiente. Y a por todas. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!